Voy a regresar a un tema muy básico, pero muchas veces las cosas más básicas son las más poderosas. Las verdades más grandes tienden a ser sencillas. Así que vamos a estar hablando hoy de cómo el magnesio y el potasio vienen al rescate de una multiplicidad de condiciones de salud, de problemas de metabolismo, de insomnio, de todo ese tipo de cosas. Pero quiero más que nada explicarles qué es lo que está pasando dentro de las células, qué es lo que pasa con el metabolismo, por qué es que eso funciona así, porque lo mejor siempre es uno entender el por qué de una cosa. Cuando uno entiende el por qué de algo, pues entonces puede dominar ese tema mejor. Ok, fíjense. Se sabe por estudios que se han hecho, estudios clínicos, estudios científicos, que el 68% de la población del mundo está deficiente de magnesio, sobre todo en los países occidentales, los países donde comemos comida chatarra, los países donde todavía no hay toda esa cantidad disponible de vegetales, ensaladas y cosas más llenas de magnesio y potasio. Pero se estima, en el último estudio que hizo el doctor Nicol Antonio, que fue un estudio que cubrió muchos países, se estima que el 68% de la población está deficiente de magnesio. Y quiero también mencionarles, a modo de dato interesante, que el calambre, el calambre nocturno, ese que da en la pantorrilla, en la batata, como decimos en Puerto Rico, en la parte de abajo de las piernas, ese calambre nocturno siempre, siempre, siempre quiere decir que hay deficiencia de potasio. Así que si usted le está dando un calambre de vez en cuando y se le prende eso allá a mitad de la noche, en la madrugada, sepa que lo que el cuerpo está pidiendo es potasio, porque uno de los indicadores principales de calambre es falta de potasio.